El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó a consideración de la Asamblea Nacional el proyecto de ley anual del Presupuesto General de la República 2024, formulado sobre la base del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Esta propuesta contempla un Presupuesto General de Ingresos, un monto estimado de 138.634.267 Córdobas distribuidos de la siguiente forma, 138.616.836 Córdobas ingresos corrientes y 17.431.136 a ingresos de capital. El Presupuesto General de Ingresos para el Ejercicio Presupuestario 2024 en la suma de 133.804.715 Córdobas distribuidos de la siguiente forma, 92.318.766 Córdobas y 41.485.918 para gastos de capital. Acosta destacó que el Presupuesto 2024 continuará priorizando el gasto social que alcanza el monto de 70.703 millones de Córdobas, con incrementos de 11.575 millones de Córdobas, respecto al presupuesto aprobado en el 2023, como consecuencia de mayores recursos destinados principalmente a los sectores de viviendas y servicios comunitarios, en particular las transferencias a las municipalidades, educación, salud y protección social. El gasto social absorbe el 52.8% del gasto total y equivale al 10.3% del Producto Interno Bruto. Para Noticias 12, Luisa Centeno.